Acheño Cruz, periodista, comunicador de Dajabón, la fundación, el programa, el noticiero Informe Meridiano. Muchas gracias, Tati. A raíz del tornado que devastó prácticamente la ciudad de Dajabón el 8 de mayo del 2007, nosotros sentimos como ese vacío de falta de informaciones y decidimos crear este programa que se llama Informe Meridiano. Comenzamos en la emisora donde estamos, en calor 90.3 FM, y el programa era en la primera semana un poco diversificado, solamente dando informaciones a modo de comentario, y en cada 15 minutos hacíamos el cliché de la noticia y anunciábamos que la semana tendríamos pues un compendio noticioso, como hasta ahora se ha mantenido. 13 años el Informe Meridiano sirviendo a la comunidad. ¿A qué se debe que se ha mantenido esos años sólidos el programa? La firmeza ha sido de nosotros, nuestra, periodista, y que usted sabe que usted también es parte del Informe Meridiano, y todo lo que está y ha estado en el Informe Meridiano es calidad. Esa situación pues conlleva a que tú no tengas tantas remuneraciones, y por eso muchos han desaparecido, pero en periodismo nosotros también aprendimos a administrarnos. Entonces la administración que nosotros ejercemos no ha permitido la permanencia del programa, que no es tan fácil. ¿Qué es tan complejo ha sido el Informe Meridiano, que se vende y así la gente lo recibe como un programa independiente? Muy difícil, porque tú tratar de ser objetivo, no vamos a decir imparcial, porque todo el mundo tiene su parcialidad. Eso te impide que tú recibas ciertas remuneraciones. Ha habido choques con algunos funcionarios, que no ha sido de agrado alguna noticia. De más, solamente por el fluir de las informaciones, tú tienes choques, y esos choques te llevan a que no recibas por esa parte, y que esos se encarguen también de cerrarte el paso. Entonces en medio de todas esas vicisitudes hemos sobrevivido, hemos sobrevivido con la corriente en contra que es el político de este país. El pueblo pregunta. Y será cierto. Latigazo. Latigazo, aplauso, duras críticas, noticias policiales. Al señor, finalmente, ya para ilustrar a la gente las voces que han pasado por ahí de manera somera, que usted recuerde. Bueno, estoy conversando con uno de los que no me deja mentir, de lo que le imprimían ese sazón al Informe Meridiano, Ricardo Robles, también una voz estrendosa, Huáscar Rodríguez. Y lo que tenemos actualmente, valioso, y nuestro señor creador, Jesucristo, que ha sido el que nos ha mantenido, a quien oramos todos los días antes de que vayamos a salir en el aire con el Informe Meridiano. En el nombre de Jesús nos hemos mantenido contra la vicisitud de los hombres malvados, que han tratado de obstruir el que las informaciones fluyan. Muchas gracias, Arsenio Cruz. Informe Meridiano. Siempre suyo.